Venga, increíble, gritando con su fuerte voz ¡Cae que maita a toa querunga que te vaca! Suban todos arriba del bote ¡Vayamos a la muerte! ¡Que muramos todos! ¡Para que le demos vida a esta tierra nuestra! ¡Para que desaparezca la palabra lepra! ¡Mate! Que quiere decir muerte Kiko Paté aseguraba que murieron el mismo día que zarparon porque cuando amaneció el mar estaba blanco de olas fue la última fuga de los Rapa Nui en el siglo XX una epopeya ¿Qué quiere que le diga? Ninguna ficción tendrá la originalidad el sentimiento, el dramatismo de la realidad hay que impedir que estos fragmentos de nuestra alma nacional en nuestra vida contemporánea moderna se está bien para siempre son las voces milenarias de nuestros pueblos antiguos es nuestra estirpe telúrica y en tal sentido y en todos los sentidos los Rapa Nui y los Yacanes enriquecen la diversidad del capital cultural chileno creo que cuando las palabras de la Cuta y el Equipa de Cristina y Úrsula Calderón de Kiko Paté de Alfonso Orapu y de tantos otros se plasmaron en las páginas de estos libros pasaron a ser parte de la memoria esencial de la identidad chilena están entre nosotros están en la mayoría de nosotros en nuestros ADN pero esto se sigue con el complejo de una identidad confusa y confundida identidad que es hurgada por expertos imaginada por los teóricos pero con un ingrediente absolutamente claro el rechazo a la indianeidad a los rostros que han caminado por siglos por las veredas de este pueblo entre mar y cordillera hoy nuestras etnias chilenas tienen una mayor visibilidad un estatuto ciertos derechos y prebendas en especial a partir del gobierno de Pati Sobelwey cuando formó la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas lo que falta, entre otras cosas es asumir que no son solamente parte del pasado fundacional de la república sino parte del presente y del futuro de nuestra nación una paleta y ya que vemos muchas pinturas con uno o dos colores es muy fome y limitada los pueblos antiguos tienen esos colores esos matices que los pueblos nuevos hemos extraviado lo mejor no es que muchos se parezcan sino que muchos seamos diferentes una gama rica de colores culturales vivos y presentes hace inevitablemente más grande y mejor a un país muchas gracias vamos a agradecer a Patricia por esta brillante exposición muy emotiva por lo demás y vamos a dar paso a la ronda de preguntas reiteramos por favor que sean preguntas con cifras y precisas antes de todo Patricia felicitaciones yo estaba otra vez en el Vasco a mí que había hace 25 años en el Vasco eche de menos haber incorporado lo relativo al rey en el Vasco gracias en qué sentido hoy día hoy día por ejemplo hay un rey que es autonocrado de Maritín de Hidroloco que es impugnado por otras personas en cuanto a que le correspondería a Lónica y a otros amigos yo no sé no es hoy día la monarquía validada internamente tampoco está aceptada la monarquía Ramanui en una validación administrativa por así decir ni siquiera dentro de la propia etnia o sea para ellos es más rey el alcalde en estos momentos que el autonocrado rey Valentín que es una de las personas que habla aquí en este libro no sé si te refieres a la historia del último rey del hilo si yo con esas historias dan el libro no alcanzo a contar todo por eso es la saga del libro porque el rey llegó aquí a Bambiura y fue tratado de forma horrible es toda una historia muy oscura que ojalá que se pueda desentrañar yo le veo poca posibilidad de que se desentrañe a mí me encargaron y traté de ver los cementerios si había algún vestigio de algo y ha sido imposible me lo encargó justamente su descendiente Valentín y lo loco y es algo que ha sido no sé que podríamos encontrar que nos revelara parte de la verdad de lo que ocurrió pero las sospechas son generalizadas en cuanto a que efectivamente fue no solo engañado en su ingeniería de que venía a presentarse al continente para tratar de buscar una posición mejor de su pueblo la comunidad nacional sino que además lo habrían envenenado o por lo menos lo intoxicaron de alguna manera tal que terminó y por qué sus restos desaparecieron fue algo realmente bueno cuando hay pudir económicos de por medio pueden suceder cosas muy impensadas en la antigüedad se llamaban Ariki Ariki el Ariki era el jefe era como el rey pero esa figura ya ya no existe ya porque ya ha llegado la vida moderna también a la isla a la barriera porque yo la vi yo hace tres o cuatro años acá estuve y vi la vida moderna que el continente de alguna manera se está pasando esa vida moderna bueno ellos se han ido chilenizando continentalizando aunque no lo deseen y lo rechacen es digamos el influjo más fuerte que tiene dentro de su cultura porque la mayoría de los matrimonios mixtos son matrimonios continentales y además lo que más preocupa es la contaminación porque una isla relativamente pequeña y tanto desarrollo también de la isla que se está desarrollando tanto de isla entonces mucha basura y más turismo hay también entonces eso es preocupante pero a raíz de lo que decía el señor el señor rey esa figura quedó un poco en el pasado pero que estaba el ariki o hay algunos que dicen la iriki pero me parece que es ariki 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 la palabra que está más acertada el jefe máximo de la isla que organizaba el que se iba a poner exacto muchas gracias buenos días señor Patricia en primer lugar quiero felicitarla por el corazón que le puso su exposición muchas gracias yéndome al primer tema de Rosa de Agán a la cual tuve una suerte de conocer y en su comilla conocer su casa en Uquica Puerto Guilla tengo entendido que ella fue la última de Agán quien murió en ese lugar a pesar de que usted nombró otras dos amigas que tiene ahora me imagino que viven acá en el cercano no, la Cristina está viviendo en Uquica también Uquica que a todo es una palabra inventada por los noyanares ahí saben qué significa Uquica y me preguntan ¿qué Uquica? el samarano no sé alguien se logró poner Uquica esta villa que estaba a unos pasos de la verdad claro ella sí la Ursula y la Cristina habitaban allí así como habitan sus hijos e hijas ahora los mestizos han conservado su localización también tienen nietas la Cristina Calderón que están en Suiza por ejemplo o gente que tiene una formación ya académica superior etcétera pero son muy pocos le hago esta pregunta porque en televisión años atrás cuando murió la señora Rosa se dio a conocer eso que ha muerto la última llegada digamos de su lugar pero yo creo que yo contribuía a esa confusión le voy a decir por qué porque yo le puse a mi libro en sus primeras ediciones Rosa llegada en el último eslabón ¿qué es lo que quise decir con ellos? que por acá le preguntan a alguien para antes de hacer un paper que ya se publicó quise decir que era el último eslabón entre dos mundos porque ya la Cristina y la Úrsula que son más jóvenes vivieron otra etapa esta esta yagana vivió como india nació como india a pesar de que como lo digo ya estaban los logueros ya había vestuarios europeos para qué nos vamos a engañar ya no era lo que estaba mostrando esta foto de Agustín y ya no pero es una generación que enlaza dos mundos ella Cristina y Úrsula son más del siglo XX nacen del año 30 más o menos 28 en adelante y por ejemplo a Cristina que es la última última sobreviviente hija de padre madre y acá no le gusta navegar cosa que era impensable en Rosa que tenían que sujetarla para que no se escapara con tu marido digamos a navegar en pleno temporal perfecto perfecto y en cuanto a el de Pascua la cual también tengo la suerte desconocida ha pasado tres o cuatro veces por ese lugar si hay gente acá un consejo de que quiera esté pensando en hacer algún viaje luego ya sea por no sé somos casi la mayoría adultos que bien no haría un viaje extranjero pero piensenlo y les recomiendo que primero pasen por el de Pascua no se van a arrepentir hay unos programas para adultos mayores que son muy convenientes sí Patricia Patricia nuevamente no voy a hacer preguntas solamente agradecerte digamos lo que decía el caballero el corazón porque me resultó tremendamente emocionante digamos saber el alma digamos de las personas que te entrevistas sabemos mucho de antropología mucha historia de fechas y cuestiones digamos de las invasiones para allá y para acá pero esto el testimonio del alma de las personas no lo sabemos aquí hay mucha gente que son lectores o practicantes de la arquitectura y todo lo demás yo creo que ellos podrían derivar la investigación personal llegar al punto digamos gracias Patricia emocionante y verdaderamente interesante no sé gracias si tú me damos el clavo en el sentido que yo lo que pretendo es salir de esa historia deshidratada como digo yo de esa historia en la que uno ve más en el base que en el contenido de esa historia sin sabor que fuera que yo metí en el colegio yendo a la historia de la persona en su vida cotidiana y a través de las historias cotidianas tú reconstruyes un momento en la vida de un pueblo entonces no estarán allí la historia de los decretos la historia de los presidentes quien asumió como ministro pero a mí tampoco me importa la extrema precisión de la fecha me interesa la emoción con que se dio un momento de la vida de un pueblo porque ellos lo consideraron importante yo quiero felicitarla por la investigación que tuvo usted en base a la señora Rosa porque estar en Punta Arena o estar en Navarino se requiere de un sacrificio enorme por lo climático por asunto del viento y cuando usted se refirió a que la persona que dormía o estaba con los zapatos fijados se enferma justamente para poder vivir con 18 grados bajo cero normalmente uno tiene que ponerse sacarse la bota o sacarse zapatos y ponerse en el compañero los pies en la axila para poder sobrevivir y que normalmente el trago que se toma se llama grapa que es más fuerte que el pico y cuando se acaba la grapa se tiene que tomar cuando se acaba la grapa tiene que tomar alcohol con leche en el frío café y agua abierta para poder tener todo eso en la emergencia para poder o sea es lo que se lleva cuando uno va me imagino a aventuras extremas justamente la felicito por su exposición es muy completa y gracias por mutirme su conocimiento muchas gracias bueno ahora recuerde que no era tanto sacrificio que yo soy catagüonita la 100 punteretas pero hay que estar allá si bueno por algo me viene a ser viento repito una